¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 10 del Arco del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Y qué les puedo decir, el mejor capítulo que he visto hasta el momento, una verdadera locura de episodio. El capítulo 19 se queda corto ante esta maravilla. No puedo creer lo que acabo de ver, la verdad es que todavía tengo la piel chinita de ver este espectacular episodio. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que a pesar de lo épico que fue, se omitieron varias explicaciones a lo largo de la batalla. Sobre todo para darle mejor fluidez a la pelea y claramente quedó épico. Pero aún así estaré platicando algunas de ellas, además de varios cambios que hubo en el episodio que solo mejoraron como tal la historia. La verdad es que superaron mis expectativas de este arco y sobre todo en este episodio. Desde esta semana estuve viendo noticias acerca de los animadores que iban a participar, que básicamente son lo mejor de lo mejor y lo demostraron con creces. Y bueno, vamos platicando poco a poco de este espectacular capítulo que de verdad me ha dejado impresionado. Y sin lugar a dudas se va a robar el puesto como la mejor batalla del 2022 y posiblemente entre en el top de la historia. Ya que sí, lo que acabamos de ver es impresionante. Pero bueno, primero que nada, como siempre el capítulo de hoy adaptó de los capítulos 92 a 94 del manga. Por si quieren echar un vistazo, pero la verdad es que el anime lo ha superado y multiplicado por 10. Pero bueno, ahora sí, comenzando con la historia. Como recordaremos en el capítulo anterior, Tanjiro se sentía extremadamente culpable. Por lo que le había ocurrido a sus compañeros pensando que él era el responsable de todo y disculpándose por no haber tomado la decisión correcta. Es en ese momento donde vemos una especie de sueño o flashback que tiene con Nezuko en la cual ella le dice que no debe pedir disculpas. Debido a que al ser humano siempre se van a equivocar y eso es parte de la vida. Ya que no siempre que ocurre algo malo hay que buscar responsables. Sino que más que nada así es la vida. Y lo importante de todo es siempre dar lo mejor de ti mismo. La verdad, esta primera escena tiene mucha importancia para lo que vamos a ver de Tanjiro a lo largo del episodio que es simplemente tremendo. Y posterior a esto regresamos a ver el estado actual del distrito rojo. El cual por obvias razones ha causado increíbles daños. Y de hecho en el anime se puede observar de mucho mejor manera que en el manga. Mostrándonos una vista más panorámica de lo ocurrido. Por otro lado ahora sí vemos a Tanjiro el cual rápidamente se da cuenta de que su hermana Nezuko está junto a él sintiéndose un poco aliviado. Pero en ese momento es donde comienza la desesperación ya que vemos la aparición de Gyutaro. Voy a reconocer que esta escena me encantó ya que Gyutaro me pegó un susto terrible. Debido a que Tanjiro estaba muy tranquilo volteando a sus alrededores viendo como estaba la situación. Y de repente de la nada Gyutaro aparece frente de él. Honestamente esta escena sí me asustó. De esta forma se nos explica la situación de Tanjiro el cual tiene a Gyutaro enfrente. Además de que Daki ya se ha recuperado al 100%. Por otro lado a Inosuke le atravesaron el corazón. Además de que Zenitsu ha sido aplazado por los escombros. Esto debido también a tratar de salvar a Tanjiro y está a punto de morir. Además de que Usui el pilar del sonido está muerto debido a que su corazón ha dejado de latir. Una situación realmente desesperada que quebraría a cualquiera. En ese momento también Gyutaro se da cuenta de que Tanjiro tiene a Nezuko en su espalda. Preguntándole si ella es algún familiar suyo. Ante esto Tanjiro comienza a pensar por qué Gyutaro no lo ha asesinado aún. Y también a la vez comienza a darse cuenta que está completamente débil. Al grado de que ni siquiera puede levantar su espada. De esta forma se da cuenta que su única opción por el momento es seguirle el juego. Respondiendo que ella es su hermana menor. Ante esta situación Gyutaro se burla de él. Diciendo que como hermano mayor tendría que protegerla. Pero debido a su debilidad no puede hacer nada. Además de mostrarnos una de las escenas más dolorosas del capítulo. Que es cuando Gyutaro le quiebra dos de sus dedos a Tanjiro con una brutalidad increíble. De esta manera seguimos observando las burlas y la tortura de Gyutaro hacia Tanjiro. Hasta que finalmente este comienza a escapar. Demostrando que también sabe usar la legendaria técnica de los Yostar. De esta forma al ver escapar a Tanjiro. Gyutaro simplemente comienza a reír diciendo que es patético. Y creyendo que él está tan desesperado que sabe que su única opción es escapar. Un detalle muy interesante comparando con el manga. Es que esta huida de Tanjiro y todo lo que ocurre en esta parte de su escape. Es completamente original por parte del anime. Ya que en el manga directamente Tanjiro nunca cambia de posición. Es decir toda la escena ocurre en el mismo lugar. Tanjiro sigue de rodillas hasta que comienza a atacar a Gyutaro. Pero en este capítulo como vimos hubo un pequeño movimiento. Aunque fue vital para justificar lo que ocurre después. Ya que gracias a este escape de Tanjiro podemos darnos cuenta. Como él genera su estrategia para el contraataque contra Gyutaro. Así que como dije este agregado del anime. Simplemente ayuda a justificar mejor lo ocurrido. Además de que esa escena de Tanjiro escapando de Gyutaro me parece fenomenal. De esta manera vemos que aunque Tanjiro escapa. Una vez más terminan en la misma posición. Es decir Tanjiro de rodillas frente a Gyutaro. Otra cosa interesante es que Gyutaro hace mención de la marca de Tanjiro. Pero a él no le da nada de miedo. Es decir a diferencia de Daki en este momento para Gyutaro. Tanjiro no representa ni la más mínima amenaza. Así que no se ve intimidado en ningún momento. De esta manera pasamos a una de las propuestas más interesantes. Y algo que me encantó en el manga. Que es cuando Gyutaro le ofrece la oportunidad a Tanjiro de convertirse en demonio. Y también a la vez salvar a su hermana. La verdad es que la primera vez que vi esto yo decía. Demonios Tanjiro debe estar rompiéndose la cabeza. Pensando en si es correcto transformarse en demonio. Para así salvar a su hermana. Sacrificando todo lo demás. Pero después se nos va a demostrar que Tanjiro no duda ni un segundo. Y siempre estuvo determinado a acabar con su enemigo. Ya que incluso en esta propuesta. Gyutaro amenaza con que matará a Nezuko frente a él. Pero como lo dije Tanjiro está determinado. Y no pensó ni por un momento. Que podría acceder a esta propuesta. En ese momento también vemos otra escena épica. Que es cuando Tanjiro mira al cielo. Pero Gyutaro argumenta que las personas lo hacen. Para que sus lágrimas no se derramen. Pensando que Tanjiro se encuentra en completa desesperación. Ya sin ninguna esperanza. Es ahí donde vemos ahora sí el rostro de Tanjiro. Lleno de determinación. Diciendo que lo único que estuvo haciendo todo este tiempo. Era prepararse. Para observar lo que es la técnica definitiva de Tanjiro. Que sí es el clásico cabezazo. Algo que me llama la atención y lo voy a decir aquí. Es que al final del capítulo. Se nos revela que esta cabeza dura la heredó de su madre. Un detalle bastante interesante. De esta forma Gyutaro se da cuenta. Que este es un ataque a la desesperada. Sin tener ninguna oportunidad. Aunque comienza a darse cuenta. De que al parecer no puede moverse. Pensando que un simple cabezazo. No tendría que hacerle esto. Es ahí donde Gyutaro se percata de la realidad. Y es que Tanjiro en ese movimiento. Fue capaz de clavarle un kunai en la pierna. Además de darse cuenta. De que todos los movimientos de Tanjiro. Desde su huida hasta este ataque. Estaban planeados. Para así abrir una oportunidad de asesinarlo. Mostrando como gracias a las bolsas aromáticas. Pudo bloquear el aroma del kunai. Para que Gyutaro no lo detectara. Demostrando como dije. Que en todo momento. Tanjiro estuvo pensando en su contraataque. Y ni siquiera consideró las palabras de Gyutaro. Tanjiro es un verdadero crack. De esta manera. Una vez Gyutaro queda paralizado. Ahora sí es el turno del contraataque de Tanjiro. Utilizando su espada para intentar cortar su cuello. De esta manera vemos una escena también muy importante. Que es como Tanjiro se percata. De que Gyutaro podría ser el mismo. Es decir dependiendo de la situación. El y Nezuko pudieron haber terminado. Igual que Gyutaro y Daki. Y es aquí donde todo comienza a explotar. Ya que sí. Gracias al épico contraataque de Tanjiro. Todo lo demás también comienza a moverse. Observamos una escena magistral. En donde se muestra la presión. Que Tanjiro está ejerciendo contra la cabeza de Gyutaro. Y obviamente debido a ser una luna superior. No será tan fácil cortar su cabeza. Es aquí donde vemos la reacción de Daki. Que en el momento en el que intenta ir a ayudar a su hermano. Es detenida por el mismísimo Zenitsu. Mostrándonos que aún no estaba derrotado. Algo que me parece interesante. Es que primero aparece Zenitsu. Obviamente porque era el único que creíamos. Que estaba con vida. Además de que Zenitsu en este momento. Es totalmente un dios. Ya que utiliza su velocidad divina. Para intentar cortar el cuello de Daki. A pesar de su asombrosa velocidad. Él no es capaz de cortarla. Aunque sí la pone completamente contra las cuerdas. Y su cuello comienza a desprenderse poco a poco. El problema de esto. Es que Zenitsu menciona. Que esta velocidad solo la puede usar dos veces. Ya la usó una vez para salir de los escombros. Y esta es la última vez que podrá usarla. Después de eso. Prácticamente sus piernas quedan inútiles. Y ahora regresando con Tanjiro. Observamos como el efecto del kunai. Comienza a desvanecerse. Mientras que Tanjiro no ha logrado cortar el cuello de Gyutaro. De esta forma. Haciendo que él se ponga furioso. Y se levante para contraatacar a Tanjiro. Y ahora sí preparándose totalmente. Para acabar con él. Bueno algo que debo agregar. Es que todas estas escenas están muy alargadas. A comparación del manga. No me quejo la verdad. Es que es mucho más tremendo y espectacular. A cada momento. Solo quería mencionarlo. Pero bueno. Cuando Gyutaro comienza su ataque. Obviamente Tanjiro no iba a poder resistir por mucho tiempo. A un Gyutaro a máxima potencia. Y es en ese momento. Cuando Tanjiro estaba a punto de caer ante él. Que aparece Usui. A pesar de no tener un brazo. Él sigue peleando. La verdad es que esta escena. También es una verdadera locura. En ese momento. Gyutaro se da cuenta. De que al parecer. Usui le jugó una pasada. Fingiendo que su corazón dejó de latir. Únicamente para detener el avance del veneno. Y así tener una oportunidad. De contraatacar una vez más. De esta manera. Pasamos a la primera explicación. Que en el manga se nos da. Y en el anime solo se muestra. Aunque básicamente. Podemos entenderlo un poco. Ya que en el manga se nos explica. Que Usui tiene un marcador. Que es su fórmula de batalla única. El análisis requiere de mucho tiempo. Pero puede entender los hábitos de su enemigo. Y encontrar los puntos ciegos. Tras leer el movimiento de sus ataques. Y convertirlos en sonido. Al igual que interrumpir el flujo de una canción. Si alguien ataca la apertura del sonido. Él puede encestar un golpe. Obviamente debido a que Usui no tiene un brazo. Lo único que puede hacer. Utilizando esta técnica. Es retener todos los ataques de Gyutaro. Como lo mencioné. En el anime no se da toda esta explicación. Pero más o menos se da a entender. Ya que observamos como Usui puede predecir todos los ataques. Y bloquearlos o esquivarlos rápidamente. Además de que por obvias razones. Se puede poner a la par de Gyutaro por bastante tiempo. Y es aquí donde comienza. Una de las escenas animadas más espectaculares que hemos visto. Como dije. Esta batalla está súper alargada. En el manga son un par de viñetas. Pero en el anime se nos muestra una tremenda batalla. Y es espectacular. Algo que me encanta de esta batalla. Es la velocidad con la que se desarrolla. Es decir. A pesar de que vemos muy claramente todos sus movimientos. También lo vemos a una velocidad impresionante. Esto nos hace darnos cuenta. Del poder con el que se están realizando todos y cada uno de los ataques. Honestamente esta pelea me sorprendió muchísimo de verdad. Pero bueno. Continuando con el repaso. Observamos que Tanjiro logra seguir los movimientos de Usui y Gyutaro. Sabiendo que a pesar de que están muy parejos. Usui no tiene la resistencia suficiente para aguantar a este ritmo por mucho tiempo. Siendo esta la razón por la que Tanjiro tiene que ser el encargado de cortarle la cabeza. En ese momento después de una batalla bastante larga. Observamos parte de su conclusión. Ya que finalmente Usui es capaz de cortar uno de los brazos de Gyutaro. Para emparejar un poco las cosas. Pero a la vez también se expone recibiendo un corte directo en el rostro. Y ese mismo momento es aprovechado por Tanjiro. Ya que Gyutaro sin un solo brazo está más expuesto. Para realizar su ataque. Lamentablemente para él. Gyutaro rápidamente responde diciendo que Tanjiro es muy lento. Y puede bloquearlo en cualquier momento. Algo que también en el manga se nos explica. Y en el anime no. Es que debido a estar peleando por tanto tiempo contra alguien muy superior a él. Se acostumbraron a esta desventaja. Tratando de superar lo más posible a los demonios en velocidad. Para que así a pesar de recibir un golpe. Ellos tuvieran la oportunidad de contraatacar. Básicamente esto es lo que se nos explica. Para que Tanjiro a pesar de recibir el primer corte. También pueda realizar su ataque. Es en ese momento cuando Tanjiro se determina. A usar todo de sí para lograr este corte. Ya que sabemos que es su última oportunidad. Mencionando que no solo usará el poder de sus brazos. Sino de todo su cuerpo. Mientras vemos una impresionante escena. De como Tanjiro comienza a explotar literalmente. Y también sus marcas comienzan a modificarse. Expandiéndose por su rostro. Esto como tal no tiene una explicación en el manga todavía. Así que pueden dejar sus teorías al respecto de todo esto. Pero la verdad es que esta escena es totalmente tremenda. De esta forma observamos como Gyutaro sabe que no tiene oportunidad. Siendo su única opción el de salvar a Daki. Ya que como sabemos ambos cuellos deben ser cortados. Para que la luna superior caiga. De esta manera pasamos con otra explicación que el anime omite. Y es la habilidad general de Gyutaro. Ya que se nos dice que él puede tener el control total de los movimientos de Daki. Gracias a este tercer ojo. Por lo que directamente con un solo vistazo. Él puede procesar la información dada por él mismo. Y también por Daki. Demostrando que su capacidad como luna superior es enorme. A pesar de todo la situación de Daki no era tan complicada en un principio. Ya que se da cuenta de que este es el último ataque de Zenitsu. Además de que ya puede acabarlo debido a que lo tiene ahí enfrente. Es en ese momento donde vemos la aparición de Inosuke. Así es el personaje que menos probabilidades tenía de aparecer. Lo hace una vez más. Mencionando que la razón por la que ha logrado sobrevivir. Es debido a su flexibilidad. Y esto es porque cambiar la posición de su corazón es un juego de niños para él. Además de que al vivir en la montaña es bastante resistente a todo tipo de venenos. Y es por eso que a pesar del corte él todavía puede moverse. La verdad es que algunos podrían decir que esto fue un guionazo. Pero si el dios Inosuke dice que puede mover su corazón a donde quiera yo le creo. Y bueno gracias a la aparición de Inosuke. Es que junto a Zenitsu logra cortarle finalmente la cabeza a Daki. En una escena de pura epicidad. Complementándose directamente con un Tanjiro que también logró su objetivo. Es de esta manera donde finalmente observamos como las cabezas de Daki y Yutaro salen volando. Reuniéndose para su inminente final. Por otro lado parecía que ya todo había acabado. Pero esto no era así. Ya que observamos como a Tanjiro el veneno si lo está afectando de manera muy grave. Además de que también vemos como Usui comienza a decirle. Que tiene que irse de ahí muy rápidamente. Y esto aún no se ha acabado. Para revelarnos el último movimiento de Yutaro. Que es una explosión con sus oces de sangre. Terminando así el capítulo con esta explosión. Y dejándonos a las puertas de saber que habrá ocurrido con todos nuestros personajes favoritos. La verdad es que este fue un final tremendo. Honestamente todo el capítulo fue manejado de una manera magistral. La animación increíble. Las correcciones. Los agregados. Yufo Table lo hizo de nuevo. Una verdadera maravilla lo que acabamos de ver. Honestamente no tengo críticas malas para este capítulo. A mi parecer fue espectacular. Y lo seguiré viendo más veces después de terminar el video. Porque simplemente me encantó. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que realmente superó al capítulo 19? Los estaré leyendo. Y ahora sí para terminar. Antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Diffonso Loredo. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.